Comenzó la venta de medio año de Bath & Body Works, así que vamos a ver qué es lo que tienen en rebaja. Aquí enfrente tienen estos por $4.95. Tienen el Sunset Glow. Esta es la loción. Miren, tienen el One in a Million. Esto que tiene Jasmine, Gardenia y Musk al miscle. Country Apple. Esta le gusta a mi suegra. A ver, este ya les había mostrado que es, o tienen el Boremes, si les gusta el olor a manzana. Eso huele muy rico. Sea Island Shore. Esto que es algodón y naranja. También tienen las de Champan Toes. A ver, Pink Chiffon. Miren, Sparkling Red, Pear, Jasmine. O sea, tiene pera, jazmín. Este huele muy rico. También tienen el Sunshine Mimosa. Este huele rico para verano. Yo tengo el Boremes. Tiene este toque de Champan, cítrico. Delicioso. Y miren, más lociones. Todo esto en $4.95. Oh, aquí está el Boremes. Aunque el empaque que yo tengo es diferente. O la presentación del mío es diferente. Todo lo que tienen por aquí. Más lociones. ¿Cuál es este? Oh, este confeti Daydream. También huele rico. Miren, frambuesa, pera, iris. Este huele fresquito. Perfecto para el diario. Y este, ¿cuál es? El, oh, el Forever Red. Oh, wow. Este Forever Red huele delicioso. Me encanta especialmente como para la temporada de diciembre. Y a ver, aquí tienen la loción. Aunque les digo algo, yo no soy mucho de comprar loción. Eso es algo que me han preguntado. Yo soy más de comprar este, solo los Boremes. Porque casi siempre uso la de Aveno. Into the Night. Esta es la gel. Tienen más Boremes. ¿Qué es este? El Sunshine Mimosa. Ajá. Miren, este está en 50% de descuento. Así que es como 8. A ver, son como 8 dólares. El Into the Star. Este huele muy, muy rico. Otro que huele elegante. Es este Pure Wonder. Sí, están buscando Boremes. Pero que no huelan a típico olor de Boremes. Es que huelan elegante. Pero les recomiendo este Pure Wonder. Perfecto para el verano. Y el In the Stars. Que los, bueno, los bajaron a 50%. Este Cucumber Melon creo que no lo he probado. Así que voy a aprovechar y voy a probar este. Este también huele muy rico. Fue de mis favoritos en primavera. Yo les compartí un haul. Así que, bueno, voy a probar este. El Cucumber Melon. Tienen Fresh Coconut colada. Esto huele a piña colada. Este yo lo recuerdo porque ya lo han sacado antes. Este es la primera vez que veo este. Orange Vanilla Twist. Y este, este, que tiene vainilla. Naranja. Se supone que deba oler como a helado. También tienen la loción de este Bubbly Rose. No sé, si encuentran el Body Mist. Les recomiendo el Body Mist. Riquísimo. A ver, este. ¿Será nuevo? Afternoon Sunshine. Sí, porque este yo no lo he visto. ¿Qué más tienen por aquí? Miss Morning. ¿Qué trae? Green Tea. Amber. Oh, wow. Tiene lirio de valle. Será fresco. Más cositas con el 50% de descuento. Viscos Paradise. Esto es loción y gel. El Body Mist de esto huele muy, muy rico. A ver, aquí tienen un Body Mist nada más. Y sin tapa. ¿Este? Oh, aquí está este. Este huele muy, muy rico. Perfecto para el verano. Bien frutal de esta colección. Este fue mi favorito. Y aquí tienen, miren, el Honeysuckle Peach Spritz. Esta es la loción corporal. Y este es el Body Mist. En esta misma colección sacaron este. Este fue el que menos me gustó a mí, pero es fresquito. ¿Qué más tienen? Midnight Swim. Este me recuerda que yo creo que yo ya tenía un Body Mist con ese nombre. Pero no sé si será lo mismo. Golden Ocean Pearl. ¿Qué tiene esto? Ambar, vainilla, bergamota. Oh, este me gustó. Aunque me parece que ya lo oí antes. Y miren, aquí tienen estos a 4.95. Este se llama Waikiki Beach Coconut. El colorcito este. Coco, madera, sal. Pink Pineapple Sunrise. 4.95. Hay muchos de esos que no los he probado. Y como hay mucha gente aquí, no quiero estar atomizando tanto. Lo que voy a hacer es que los que me llamen la atención basado en nota, me los voy a llevar. Y les voy a compartir una, ¿saben? En reseña, Fiji Sunshine Wabatini. Que tienen por acá. Es lo mismo. Este, Copper Coconut Sun. Lo mismo, el Fiji Wabatini. Esto tendrá guayabar. A ver, miren qué bonita la loción. Pues todo esto, chicas, está en 4.95. Salt Water Breeze. Miren qué bonito el color. Esta es la loción de Waikiki. Yo aquí buscando las que huelen a chicle, pero no la encuentro. Esto es lo que sobró de Navidad, miren. Todas estas salieron en Navidad. Que encuentran reseñas en mi canal. Miren todo lo que lleva esa señora allí de Borimés. Hay personas que compran y aprovechan y van a sus países a vender. Les cuento que estaba aquí porque quería comprar la que huele a chicle y no la tienen. Creo que lo que voy a hacer es que mejor voy a comprarla online. Les cuento que tienen las velitas estas en 12 dólares. Tienen un montón. Pueden ver Black Cherry, Cactus Blossom, Toasted Marshmallow, Malvaviscos y Piña. Lo que pasa es que yo ya no soy de comprar velitas. A ver, Pink Lemonade. Lo que ahora yo compro es esto. Miren, para darle olorcito a mi hogar. Rose Water and Ivy. Pine Apple. Es esto. Pine Apple Mango. Ahí. Tienen. Esto es lo mismo. Más cositas, miren. No, thank you. Estas fueron cosas de Easter. Con el 50% del descuento. Te amo, mamá. Con un 50% de descuento. Jabones de mano. Los tienen a un 50% de descuento. Disculpen que si este video no se ve muy bien. Pero es que hay mucha gente en la tienda que está aprovechando las rebajas. Y yo trato de no que no se vean las personas. A ver, Kitchen Lemon. Estos 8.50 con el 50% vienen siendo en 4.25. Sweet Mint. A ver, ¿qué más? Rainbow. Oh, esta. Escuché a una de mis amigas decir que esto olía rico. Que olía a cereal frutal. Bueno, ahí dice Rainbow Cereal. De Cucumber, Vainilla. Oh, miren. Este dice que huele a papaya. Uy, yo quisiera un body mist con la nota de papaya. Esto, miren. Coco, papaya y azúcar. ¿Qué lindo que se ve todo esto? Uno se quiere llevar uno de cada uno. Warm Vanilla Sugar. Las velas de Champagne Toast. Las tienen a un 50% de descuento. Así que estas te saldrían en 13.25. Qué lindos. Con un 50% de descuento. Te salen en 20. Bueno, amores. Les cuento que creo que me llevo estos tres. Voy a tener que hacer una orden online. Porque aquí en la tienda no tienen los que yo quería. Que es la colección donde viene este. Hay uno que tiene. Que dice que se llama chicle. Bubblegum. Y es el que quiero. Bueno, amores. Me despido. Y solo quiero informarles de que ya comenzó la venta esta de medio año. Hasta pronto. Bye, bye.